Para paliar los estragos generados por la contigencia sanitaria del COVID-19, el Ayuntamiento de Torreón otorga una serie de estímulos fiscales a la población, como el no cobro de plaza, a los comerciantes ambulantes, ni el servicio de parquímetros, así como cancelar los cortes de agua potable. El alcalde Jorge Sermeño Infante informó que también se realizan descuentos en los impuestos y derechos que cobra el municipio. No se va a cobrar derecho de piso, no se va a cobrar los parquímetros durante toda esta contingencia, habrá, como ya se ha señalado, descuentos en los cobros que tiene que hacer el municipio, y habrá toda la solidaridad y tolerancia para aquellas personas que por alguna razón no puedan pagar algún servicio como es el agua potable, no hay cortes de agua. Seguimos manteniendo los servicios, buscando agua de calidad y suficiente para todas las personas. Se continúa con toda la recolección de basura y limpieza en la ciudad, y pedirle nuevamente a todos los ciudadanos que seamos solidarios para mantener en mejores condiciones de aseo a la ciudad de Torreón. Reconoció la colaboración de los ciudadanos para prevenir la propagación del virus y manifestó que el municipio continúe realizando labores de sanitización. Quiero nuevamente reconocer este esfuerzo generoso y este esfuerzo responsable que está haciendo toda la sociedad de Torreón. Si no fuera así, las cosas serían distintas. Siguen las medidas de sanitización en todos los edificios públicos, seguimos combinando a los transportes, tanto de taxis como de camiones, a que sigan haciendo la labor de limpieza, de sanitización en los vehículos. Hemos logrado también algún apoyo importante para que puedan tener combustible a un menor precio y sigan prestando el servicio de transporte para la gente que tiene que trasladarse de un lugar a otro. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.